Voy en camino, ok, listo. Para ti más directo, y decirte Hola, mamí no la bailes sola. Ando esperándome ahora y creo que es ahora. Vámonos a toa, pa decirte Hola, mamí no la bailes sola. Ando esperándome hoy y creo que es ahora. Vámonos a toa, pa decirte. Vérate que ahí no te me salgas. Y más ahora que estamos en alta. Hoy sí que vamos a correr la larga. Deja el estrés, si está tu novia en banda. Con ti no siento que coroné. Coroné. Cómate, vamos pa' la pared. Pa' la pared. Tú te ves bien, eh. Tú te es la villa y hay coraje y pasa mi tren. Coma gente, mamacita. Tú sabes que tú me encantas. Desde que te viven que no jugas la calla. Coma gente, yo sé que tú no eres una santa. Se va viniendo hasta lo mando se levanta. Y tú brindas, mamita. Dime por qué allá, tan solita. Yo te lo que tú vas. Quédame calladita. Yo me tuve que bailar y decirte mamacita. Mamacita. Hola, mamí no la bailes sola. Ando esperándome hoy y creo que es ahora. Vámonos a todas. Pa' decirte hola. Mami no la bailes sola. Ando esperándome hoy y creo que es ahora. Vámonos a todas. Se nota que ella es una bandida. Le gusta hacerlo todo escondida. Si la dejo se mete pa' esta encima. Media fría pero le cambio el clima. Es excitante y dura. A lo que piensa hay que ponerle censura. Le gusta mover la cintura. Con mi vida y mi niña madura. Tan difícil fue impedirlo. Llegaste a mí sin pedirlo. Para todo lo que quieras repetirlo. No es tan fácil olvidarlo. Algo sagrado hay en tu olor. Que causó en mi uniquitud. En la oscuridad eres mi luz. Ay, 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 ay. Tú síguete moviendo. En cualquier esquina parece que estás en el centro. Ay, 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 ay. Te lo entiendes sufriendo. El fino como el género. Ay, 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 ay. Y si sigues trajita hasta el quinto de ti más directo. Y decirte hola. Mami no la bailes sola. Eh, hasta esperándola hoy. Creo que es ahora vámonos a toa. Pa' decirte hola. Mami no la bailes sola. Ando esperándola hoy. Creo que es ahora vámonos a toa. Mami no la bailes sola. ¡Adiós!